20 minutos ha celebrado el foro nuevas formas para combatir el cáncer, la protonterapia. La mesa redonda ha contado con la participación de Raimond Miralbel, director médico del centro de protonterapia del grupo Quirón Salud, Marta Lloret, coordinadora del grupo oncológico pediátrico de la sociedad española de oncología y radioterápica, Jesús García Foncillas, director del instituto oncológico OncoHealth Institute y Javier García Cogorro, socio fundador de Columbus Venture Partners. El encuentro ha estado moderado por Melissa Tuya, redactora jefe de 20 minutos. Los asistentes han explicado en qué consiste la protonterapia, un tratamiento oncológico que está a punto de llegar a España de la mano de Quirón Salud. El grupo va a abrir en los próximos días un centro en Pozulodalarcón, Madrid, un hecho que los profesionales han calificado de momento histórico. Creo que es un futuro delante que se nos abre a partir de ahora para poder tratar con más precisión los tumores, poder tratar mejor a los pacientes pediátricos que van a recibir menos dosis en los tejidos sanos que normalmente podrían tener y causar problemas secundarios. Y a pesar de momento tenemos un número limitado de indicaciones, con los recursos que tenemos son los más adaptados. Seguramente vamos a crecer en los próximos años y probablemente los protones serán el tratamiento más utilizado de aquí 10 años, pero creo que por ahora tenemos muchos pacientes delante que podrán beneficiarse de este tratamiento. Esta modalidad especial de radioterapia, más precisa y eficaz, permite curar mejor a los pacientes oncológicos, siempre que los especialistas consideren que está indicada. Tenerla en España va a permitir además ahondar en la investigación contra la enfermedad. Sobre todo es una oportunidad para lo que es investigación de búsqueda de demás opciones terapéuticas en combinación con opciones que en este momento están disponibles y la combinación por ejemplo de la protonterapia con lo que es el tratamiento inmunológico. Es una combinación que es significativamente mucho mejor que lo que puede ser en este momento radioterapia estándar con tratamiento inmunológico. La protonterapia es una tecnología que ya tiene unos cuantos años, pero que en España no está implantada. Entonces supone pues ponernos al nivel de otros países europeos, Inglaterra, Alemania, Francia, que tiene ya la protonterapia hace muchos años. Entonces para los pacientes significa una gran noticia porque es un tratamiento con una clara eficacia para el para el paciente, con un claro beneficio y tenerlo aquí en España pues evitará que tengamos que mandar pacientes fuera de España y que esos pacientes se puedan beneficiar ahora del tratamiento sin salir de España. España ahora mismo nuestros cálculos es que la SEOR también nos ha dado información sobre ello, hay registros de pacientes, creemos que hay una necesidad de un aproximadamente mil cien mil doscientos pacientes que se pueden beneficiar de la protonterapia, pero muchos de ellos van a venir del sistema público. Un mensaje que deberíamos lanzar a la población y que debería quedar muy claro es que confíen en sus médicos, que confíen en sus especialistas. Nosotros somos los principales interesados en que el paciente se trate de la mejor manera posible y nosotros somos los que tenemos todo el conocimiento y tenemos todas las herramientas a nuestro alcance para poder diseñar ese tratamiento que es mejor para el paciente. Hay una decisión ya desde el principio de trabajar con los centros de protonterapia de una manera coordinada y conjunta, de manera que podamos discutir todos los casos y ver si de alguna manera ese tratamiento que se puede ofrecer al paciente de protones va a mejorar en algo sus resultados o su calidad de vida.